Sombra de mi esperanza Amanecida como un querer Sueño, sueño del alma Que a veces muere sin florecer Sueño, sueño del alma Que a veces muere sin florecer Santa, a ti te canto Porque es tu canto de gran amor Claricia de tu pañuelos Llevando el viento mi corazón Claricia de tu pañuelos Llevando el viento mi corazón Estrella tú que miré Escuchaste mi padre Estrella, deja que cante Deja que quiera como yo sé Deja que quiera como yo sé Deja que quiera como yo sé Música Música El tiempo que va pasando Como la vida no vuelve más El tiempo que va matando Y tu cariño será, será El tiempo que va matando Y tu cariño será, será Música 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 Música